... ...nos parecía lo suficientemente simbólico que se viera detrás el cuartel de la Guardia Civil... ...ya que hace cinco años exactamente un día como hoy... ...estábamos incomunicados en un centro como ese en Madrid... ...alguno de nosotros estaría siendo golpeado fuertemente... ...se le era obligado a realizar ejercicio físico hasta la extenuación... ...algún otro estaría siendo ovejado sexualmente... ...alguna otra persona tendría puesta una bolsa en la cabeza... ...mientras era obligada también a hacer ejercicio físico... ...impidiendo que respirara y siendo torturada salvajemente... ...y los demás estaríamos en los calabozos aterrorizados... ...escuchando los gritos del resto de compañeros torturados... ...y totalmente asustados cada vez que escuchábamos pasos acercarse a nuestra celda... ...porque intuíamos que era nuestro turno para los interrogatorios. Igustu dutzen moduan, basatiki torturatuak izan ginen... ...hoitabat garren mendean, Madridien centroko komisaria batean... ...Guardia Civilaren gatik. Zin dugu antzi, tortura ikertu duten jurista guztiak... ...azkeneko urte luzeetan torturari buruz diotena. Badak atelako adostasuneko elementu bat. Elementu hori da, autoritate publikoak ezartzen duen tormentu adela... ...elburu publikoa iloturik. Horrela, tortura autoritate publiko batek egin... ...eo ahalmentzen duen zerbait da. Honekin batera ezin dugu antzi, gure kasuan... ...auzitegi nazionalak eta oroar estatuak... ...nuzinein diola, bai Estrasburgoko paimaiak... ...zea, xafanen inguruan eindako ebazpena... ...torturak ez ikertzeagatik... ...bai eta CPT, Komision para Prevención de la Tortura... ...estasburgo hori loturik dagoen beste... ...ikertketa batzor debatek egin duen egomendioa... ...o da, credibilidadea ematen dielarik gure tortura salaketei. E, bueno, creemos que para acabar con la lagra de la Tortura... ...esnecesario un esfuerzo colectivo, social e institucional. En este sentido, exigimos a las instituciones del Estado... ...que eliminen cualquier atisbo, cualquier estamento... ...que posibilita la Tortura. E, que posibilita tamén que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado... ...actúen con total impunidad. En especial, el régimen de incomunicación. Igualmente, emplazamos al Estado a que, de una vez por todas... ...cumpla con la Convención contra la Tortura... ...y otros datos o penas crueles, inhumanos o degradantes... ...de las Naciones Unidas, que ya suscribió y publicó en el BOE... ...en el año 1987. Bueno, ha guztia bisiata de Salatzeko... ...eta unha guztiaren berri embateko... ...ochaia anzea, re embatekinmen planteatu ditugu. Bereziki, ochaia amairuari loturik... ...bi ekimen antolatu ditugu, jaquitun... ...nochaiaen amairua badala... ...Euskal Herrian torturaren aurkako eguna. Eta hogeita mabosturte betetzen diela... ...Josea Arregi, Euskal Militante Politikoa... ...karabantxelen torturen ondorioz... ...hilda suertatu zela. Zensu honetan, egun horretan... ...nochaiaen amairuan, goizeko amaiketatika horrera... ...eta kondestable jauregian antolatu dugu... ...konferentzia bat, zeinean... ...Pakotxeberria, antropologo eta medikoforentxeak... ...Jorge Delcura, koordinadora para prevenzion... ...denunzia dela tortura erakundeko... ...bozeramaieak... ...eta Lorea Bilbao... ...Torturaren aurkako taldearen abokatuak... ...torturari buruzko gogo eta bat egingo duten. Egun horretan bertan, atxaldean... ...Sazfiter dietatika horrera... ...eta burlatako frontoian... ...aznugalrok, pigarren kontzertua antolatu dugu... ...torturaren aurka ere, beste modu batez... ...jaigiroan ere, aritzeko. Honen inguruan, ateratzen dugun... ...diru guzia, apriaren amalautika horrera... ...auzitegi nazionalean... ...izango dugun epaiketako gastuak... ...sufragatzera joango da. Horrekin batera, eta... ...autxai aguzian zehar... ...autxaien sortzitik eta goitaseira bitartean... ...peste ekinmen batzuk antolatu ditugu... ...ekimen kulturalak deitu ditugunak. Alde batetik, izango dugu arte erakusketa kolektibo bat... ...bestalde, mainguru bat... ...torturaren ingurukoa... ...kulturaren ikuspeditik... ...zineforun bat ere antolatu dugu... ...undagoi hor duko... ...torturaren zerarekin, pelikularekin... ...etazkenik, reizilentzia... ...torturan hola gainditu... ...eren inguruko... ...zea, itzaldi bat. ...kulturaren ikuspeditik... ...kulturaren ikuspeditik... ...zoa, itzaldi batera... ...hasen gozuntzatik... ...ezidak!